Buenos días chicos chicas, muy bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links y bueno, ha habido actualización, así que vamos a comenzar yo ya la he visto en el móvil, así que más o menos sé lo que hay no me he fijado en todo, pero más o menos sé lo que hay no he visto ningún vídeo de otra gente, así que bueno, toda esta información es información que yo voy a dar, puede estar errónea, puede ser, quién sabe vamos a acabar todo esto del evento, voltear la carta y lo más chulo de esto, de lo nuevo, es que hay nueva cartita en el cambia cartas, así que vamos a abrir el tema de las notificaciones ahora en cuanto cargue todo, porque es la primera vez que lo abro que lo abro aquí en el ordenador desde la actualización, entonces me va a saltar todo como debe ser, bueno tenemos aquí cositas que no nos importan y vamos aquí al tema de las notificaciones, perdonad el móvil voy a silenciarlo, ahí estamos bien, pues tenemos las de hoy, que estamos a 22 y como podéis ver, pues todo esto de los eventos, todo esto incluso este, podríamos decir, es de ayer, pero bueno que tenemos hasta el 26, pero son ofertas de pagar ofertas de dinero, así que bueno, no lo he tenido en cuenta para traer, porque no quiero fomentar el gasto de dinero básicamente, y vamos a centrarnos en todos estos los nuevos bien, la copa KC, bueno sí, el gran torneo KC de este año va a empezar el fin de semana ya todavía estamos a tiempo para votar, para ver las cositas y todo eso, pero básicamente empieza el fin de semana se va a transmitir en vivo, así que se puede ver sin problema, durante el fin de semana simplemente por entrar, simplemente por ver duelos nos van a dar gemas y otras recompensas así que yo lo recomiendo yo ahí voy a estar es simplemente entrar, no hay que ver ni nada, entras y ya tienes las recompensas tenéis aquí los horarios y listo, luego podéis salir esto dura del 27 al 29 lo que es el fin de semana, que es lo que dura pues el evento luego analizaremos, a ver quién es el ganador todas esas cositas tenemos un nuevo duelista legendario obtén un nuevo duelista legendario obtén cierto personaje avanza por el evento para conseguir la nueva carta UR, DARTON, la monstruosidad mecánica y la nueva carta SR, intrusión imprudente borrar el mundo del duelo de monstruos y empezaré por ti gracias por jugar, Duel Links básicamente nos están haciendo un avance del próximo evento que va a aparecer un nuevo duelista legendario supongo que será nuevo no creo que sea ninguno que vuelva no lo sé y el tema es que no sé cuáles son estas cartas no las he buscado así que no las conozco monstruosidad mecánica pues no sé si... no, no creo que sea nada de los mecanismos antiguos básicamente lo dudo mucho pero bueno, ya veremos cuál es el nuevo que sale esto simplemente es un avance y esto va a salir el día 25 así que como he dicho simplemente es un avance que nos han hecho bien, luego tenemos actualización de lista de cartas prohibidas limitadas se ha actualizado la lista aquí tenéis la lista la podéis ver no he mirado la lista esto nos da para otro vídeo para mirar la lista y ver un poco cómo ha afectado el juego porque como siempre cuando sacan lista pues cambian cosas hay decks hay barajas que necesitan tres copias de una carta si le quitas una aunque sea ya no funciona hay otros que es al contrario que no funcionan porque no tienen cartas porque están todas limitadas a una copia y ahora si se la ponen a dos o tres pues ya funcionan entonces bueno y aparte de eso tenemos una nueva carta que es esta carta UR espantapajaros de chatarra que se puede conseguir en el cambio a cartas esta a una copia no creo que sea solo esto lo que hay pero bueno a lo mejor solo han cambiado eso pero básicamente lo he dicho hay una nueva carta que es la espantapajaros de chatarra se consigue en el cambio a cartas ahora mismo lo vamos a ver y bueno supongo que ya la conoceréis pero si no está muy guapa porque básicamente lo que haces es negar un ataque directo o no da igual tú niegas el ataque y la carta no se destruye sigue en tu campo boca abajo pero sigue en tu campo por lo tanto le puedes volver a dar la vuelta en el siguiente combate en la siguiente battle phase y vuelves a parar otro ataque a ver hoy en día te lo pueden quitar fácil con tifones y cosas pero ahí está y luego tenemos una encuesta encuesta sobre un soldado de la dimensión de fusión Sora Pierce básicamente del evento que hemos tenido hay una encuesta no sé si te darán algo por hacer la encuesta la podéis hacer y oye quien sabe no vamos a hacerlo ahora vamos a ver voy a quitar esto vamos a ver la carta la nueva cartita urr luego a lo mejor hacemos la encuesta porque no pero primero vamos a ver todo eso el evento de Sora todavía sigue así que todavía nos siguen dando recompensas nos siguen dando cositas vamos a ir al tema del cambia cartas tengo que ahorrar tengo que ahorrar porque he gastado muchas gemas tengo que ahorrar gemitas vamos a nuestro señor cambia cartas lo han reseteado porque ya había comprado cosas pero bueno luego miraré a ver mira de aquí no tengo cosas no tengo esta carta así que la compraré me gusta tener una copia de cada y si vamos a inventario normal aquí en el intercambio pues aquí la tenemos vamos a buscar vamos a poner trampas y más que cantidad vamos a poner fecha de publicación aquí está la ponemos por orden y esta es la última la que se ha publicado ahora cuando un monstruo te adversario declara un ataque cualquier ataque seleccionas al monstruo atacante niegas el ataque y además después de eso colocas esta carta boca abajo en lugar de mandarla al cementerio es básicamente una carta continua que te niega un ataque en cada turno de batalla la podéis canjear ahora o la podéis guardar si queréis no hace falta la carta va a estar aquí o sea que no hay prisa cuesta las cositas las joyas que son difíciles de conseguir así que bueno todo depende de si la queréis o no yo ahí ya cada uno hace lo que quiere como veis lo dicho son difíciles de conseguir por ejemplo si queréis canjear estas otras cartas también os van a costar joyas ur así que bueno podéis guardarla además es bastante cara es 8 joyas que son bastantes la verdad luego pues bueno necesitas joyas de trampa lógicamente y monedas que bueno esto se consigue fácil en mi caso no la voy a canjear de momento ya que no lo voy a utilizar en el deck que tengo que es el que utiliza ahora el escritorio bot pues no no la necesito así que bueno se va a quedar por ahí y no hay mucho más que decir tenemos nueva cartita y aviso de próximas cositas y ya estaría básicamente así que bueno luego tendremos un próximo mantenimiento este es el que nos han avisado ahora y nada vamos a ver si podemos hacer la encuesta por si acaso no puedo me despido ya pero si veis que el vídeo dura más pues es que vamos a hacer la encuesta pero por si acaso no lo hago pues nada me despido ya de vosotros espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle a like suscribiros compartirlo dejar lo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima y ahora vamos a ver si podemos hacer la encuesta ir a la encuesta vamos a confirmar y vale podemos hacer la encuesta en el propio juego es la primera encuesta que hago así que no sabía si me iba a sacar del juego o no que te ha parecido la duración del evento pues ha estado bien quiero decir ha durado bastante hay muchos puntos para conseguir así que bien se desarrolla de manera clara y sencilla pues si no le voy a dar el máximo bueno si voy a dar el máximo te gusta bueno vamos a ponerlo aquí siempre se puede hacer mejor las opciones del juego tal recoger caramelos para luchar contra sobrepeirs y ganar recompensas nunca me gusta mucho esta mecánica pero la entiendo necesaria así que bueno vamos a poner la mitad recompensas a luchar contra el personaje de evento y obtener puntos de evento por supuesto cuanto más recompensas mejor a medida que avanzas en el evento se desbloquearán nuevas funciones y podrás luchar contra nuevos personajes exclusivos del evento esto me parece muy bien ganar recompensas por completar los episodios no vamos a ponerlo tan a tope vamos a ponerlo aquí bueno que nada dices aquí por completar episodios por supuesto poder usar a Sora en duelos contra duelista por supuesto y jugar duelos de actuación con el duelista de bueno básicamente también el sistema del evento que te permite asignar la habilidad ex carta de actuación está bien te da posibilidades te da cositas chulas así que está bien es largo ¿cómo fue el duelo contra Sora? fácil perdóname que me acaba de dar una tos muy mala básicamente el duelo fue fácil contra Sora la dificultad del duelo contra fácil también duelista de fusión fácil desbloquear a Sora fácil lo desbloqueo sin ni siquiera darme cuenta así que perfecto distribución de recompensas evento me sí está bien podría ser mejor bueno quién sabe está bien cartas joyas bueno vamos a decir que sí vamos a ponerlo aquí mejor recompensa por fundación de episodios episodios al derrotar a Tresora Pierce o bueno me te limita te condiciona bastante pero bueno está bien la apuesta necesidad del evento sí esto me ha gustado aquí no tengo nada que decir en mi caso sí en mi caso conocía la historia de Sora conocía de lo que va esto así que bueno en mi caso sí las animaciones y la búsqueda de eventos sí eso me ha gustado los controles no tanto las cosas del evento no tanto las cartas de actuación no están tan tan claras como debería pero o sea sí te lo aclaran pero no te dicen dónde tienes que hacer clic para que te lo aclaren así que bueno vamos a dejarlo ahí a medias sí yo he quedado satisfecho un personaje nuevo cositas nuevas así que bien y vamos a ver la última página no tengo nada que escribirles así que simplemente enviar y listo cerrado y listo y ahora sí que sí ya me despido de vosotros de verdad y espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dadle a like suscribiros compartidlo dejad lo que queráis abajo en los comentarios y hasta la próxima y hasta la próxima